A que me apoyen con material, yo necesito material, necesito garrochas y hago un llamado y aprovecho este espacio para que vean que si hay talentos en México y que necesitamos apoyo también. ¿A ese llamado a quién lo dediques? Pues a gobierno, inversión privada, el gobierno del estado de Nuevo León, que ahorita estoy participando en Nuevo León. ¿Cuántas garrochas requieres al año? Yo hoy salté con una garrocha nada más. ¿Una sola garrocha? ¿Cuántas requerirías? Requería alrededor de 6, 7 garrochas. ¿Aproximadamente cuánto cuesta? Esa inversión sale alrededor de 40 mil pesos.